El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón, y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable de tener en el Gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes. En efecto, como él mismo preveía, los españoles no podemos dormir bien con esta calamidad de gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!